Hola, buen día, soy José Fernando Mejía, el director del programa Aulas en Paz. Aulas en Paz es un programa de prevención de violencia escolar. Llevamos más de 11 años trabajando en Colombia y Latinoamérica para la prevención de la violencia escolar. Nació en la Universidad de los Andes y trabaja con la Corporación Convivencia Productiva. Los estoy invitando el 19 de octubre porque voy a estar en el foro virtual de Santillana Plus, en el que vamos a hablar de las estrategias pedagógicas para la convivencia pacífica y la educación para la paz. Y en el foro vamos a hablar de temas muy importantes para la coyuntura actual, independientemente de lo que haya pasado en el plebiscito y de lo que ocurra con los diálogos de paz. La educación para la paz es un tema trascendental en el que venimos trabajando desde hace mucho tiempo en la escuela y sobre el cual debemos seguir trabajando ahora más que nunca. Por eso es importante que nos reunamos ese día porque vamos a hablar de temas como la formación ciudadana en la escuela, cuál es el rol de la escuela en ese empeño, cuál es la relación de esto con las competencias ciudadanas, cómo esta política educativa se aterriza en el aula y cuáles son los principios pedagógicos que nos sirven para diseñar actividades para desarrollar estas competencias, cuál es la relación de esto con la Cátedra de Paz, si la Cátedra de Paz es un espacio específico, si se deben integrar con las áreas, si es transversal o no. Todos estos tipos de temas vamos a estarlos abordando el 19 de octubre a las 5 de la tarde. Vamos a hablar además de cómo podemos hacer para desarrollar desde el nivel institucional algunas estrategias para trabajar en la ley de convivencia escolar y sobre todo es muy importante que ustedes manden sus preguntas, sus inquietudes acerca de estos temas, se pueden ir inscribiendo en la web y en las redes sociales para mandar sus preguntas y que ese día podamos dar respuesta a todas sus inquietudes y podamos ayudar a este empeño que nos convoca a todos de educar para la convivencia y la paz. Los espero el 19. Los espero el 19.